Amigos, estamos iniciando otro proyecto de la construcción de unas puertas, puertas de patio. Va a ser muy similar a las que ya vieron en mi video aquí en el canal, pero ahora voy a explicar los detalles que se me pasaron en el otro video. Y vamos a estar haciendo algunas cositas un poquito diferentes, pero les voy a estar explicando los... Les voy a mostrar todos los detalles y ojalá que ya les quede claro, para así si quieren construir ustedes unas puertas, pues ya sepan cómo van. Les quiero aclarar que todo lo que es la herrería, a mí me lo... yo lo mando a hacer con un herrero profesional. Nosotros no hacemos nada de trabajo de herrería, entonces yo nomás le pido lo que quiero, cómo lo quiero, los tipos de materiales. Y ya se encarga de hacer toda la fabricación y la instalación. Nosotros nada más vamos a poner lo que es la madera y eso sería todo. Ojalá les sea útil este video. Para empezar, les quiero mostrar dónde está la chapa de la puerta, para que vean cómo está montada. Voy a tratar de abrirla para poderles mostrar bien. Ya ven, es una tipo cajita la que él fabricó. Y allí montó lo que es la chapa. Así es como está en la parte de adentro. Y ya todo lo de adentro tiene esta cejita, porque en esa cejita es donde vamos a clavar la madera por la parte de adentro. Esto que ven aquí es metal de ángulo, como pueden ver. Es de un cuarto de pulgada de grueso. Y lo hondo son dos pulgadas en cada lado. Son dos pulgadas. Ahí alcanzan a apreciar los hoyitos. En esos hoyitos vamos a clavar una madera, donde posteriormente vamos a clavar la madera que es del acabado. La parte de atrás está completamente plano. Y también pueden apreciar los hoyos. Que la madera la vamos a estar clavando por la parte de adentro. Y también en los lados. También ahí ya ven, pueden apreciar los hoyos en los lados. Ahí están los hoyos. Entonces la madera la vamos a estar amarrando por ambos lados. Y básicamente así es como está todo. Está un poste aquí de tres pulgadas. Este poste es más o menos como de un cuarto también. De un cuarto de pulgada los postes por tres. Y ahí es donde están las bisagras de la puerta, es donde está colgada. En el otro lado también podemos apreciar otro poste. Igual también en la orilla. Y ese es un panel que está separado. Ese es un panel separado. Este también es otro panel. Todos esos lo hicimos en paneles que se pueden despegar, se pueden quitar. Para así hacer la instalación de la madera afuera y ya después se colocan allí. Amigos, adentro del acero vamos a estar colocando estas maderitas. Son de una pulgada, una por dos. Y esta madera es este cedro. La madera es cedro. Estamos utilizando, como ustedes saben el cedro es blanco. Estamos utilizando este aceite con color. Tiene un tinte que, para que no me vayan a preguntar, ahí está. Ahí en la parte de abajo dice TIC 085. Es lo que es. Esa es la marca. Así para que ya lo tengan claro. Tiene un poco de color. Y eso es lo que estamos utilizando en el cedro. Para darle un toquecito de un poquito de color. Porque la madera que vamos a utilizar aquí es IPEI. Como la que utilizamos en las otras puertas va a ser similar. Después se las muestro. Pero queremos que agarre el tono oscuro. Igual que la otra madera. Aquí ya se está clavando la madera. Adentro de lo que es el ángulo, miren. Bien, entonces, como les mostré los hoyos, se van a clavar por los dos lados. Y ya nomás nos quedaría el espacio que necesitamos para poner la otra madera. La madera del acabado. Así es como va a ser. Para los que preguntan dónde se clava, pues se clavan esas maderas. Entonces, esta es de una pulgada. Y la otra madera que vamos a traer también es más o menos de una pulgada. Entonces trabaja perfecto ahí. Ya están clavando las maderas. Se están usando ese tipo de tornillos. De acero inoxidable. En una línea recta. Se clavan a la madera. Es todo. Se le hace una... ¿Cómo se dice? ¿Pretaladrear? No sé si se diga pretaladrear, pero se le hace un pequeño hoyo. Con una broca. Porque si no la madera se parte. Y ya después se pone el tornillo. Se le deja un espacio, un pequeño espacio a la madera, como pueden ver. ¿De cuánto? ¿Un octavo de pulgada? ¿Es lo que es, primo? 16. Un 16 de pulgada. ¿Para qué? Para que cuando haya movimiento en la madera no se vaya a torcer. Que se pueda mover libremente. ¿Algo que quieres agregar, Héctor? ¿Un apunte experto? Sí. Esta madera no está al 100% totalmente seca. Sobre todo, no se va a hacer un poquitito más chiquita. ¿Y para qué le aplicas eso? ¿Qué es eso? Es como un tipo... Cera. ¿Cera? ¿En qué le ayuda? Para que no se parta la madera. O la protege. Esa cera se le aplica para que no se empiece a partir ahí. Le protege a la madera. No al 100%, pero hacemos todo lo posible. Entonces, así están clavando todas las maderas. Como lo pueden ver. Lo que hicimos ahora, diferente fue que no le pusimos tapones como en las otras puertas que vieron previamente. Entonces, ahora nada más vamos a poner los tornillos así. Como les digo, son acero inoxidable. Una vez que se termine la instalación, pues vamos a darles una pequeña lijada. Y les vamos a poner el aceite que les ponemos. Ahí quedó la primera puerta, amigos. Ya está toda la madera. Ya nada más falta el panel DS de ahí del lado. El panel del lado. Vamos a poner el panel. Vamos a poner el panel. Y ya está. pues como vieron ya quedó ya quedó concluido la instalación de la madera en las puertas ahorita lo que se le está haciendo ya casi se terminó a este lado es lijar se le da una lijada y ahorita le vamos a empezar a poner el aceite héctor aquí nos va a decir a qué tipo de lija está usando cuál hija es héctor que número 100 en sí es nada más para limpiarle cualquier mancha que tenga la madera se manchó un poquito porque llovió antes de antes de hacer eso entonces tenemos que quitarle todas las manchas del agua en sí tierra no tiene y ahorita está bien seco entonces ya ahorita vamos a empezar a aplicarle el aceite y eso lo vamos a hacer en ambos lados ese es el aceite que estamos utilizando amigos es de la marca penofín y lo que pueden ver allí en la parte de la izquierda dice que es transparente y es natural así que este no tiene color la madera es la que ya tiene el color estamos utilizando el color natural de la madera y este aceite se le está aplicando nada más para protección y para para protegerlo de los elementos y también le da una le da un tonito más oscuro a la madera resalta hace que resalten los tonos los colores así que es esta la pueden encontrar en el amazón en eeuu ya en sus países tuvieran que consultar con algún carpintero enseñenle el producto la marca y quizá les puede encontrar uno similar aquí se está aplicando el aceite que es el último paso aquí tenemos a los expertos a Héctor y a Francisco ya los conocen así que en el otro vídeo de las puertas pues enseñamos más a detalle este este paso pero aquí para que puedan ver un poquito esto luego luego la diferencia que hace el aceite de cuando no tiene a cuando tiene así es que una gran diferencia sigue Héctor no pasa nada esto es ok estos son los trabajos de Héctor toda la carpintería y de Francisco son el equipo a verdad equipo a pero muchas de las ocupaciones a muchos de los trabajos los hacemos no tenemos un especialista para cada cosa Héctor es un experto en todo un multiusos verdad Héctor de todo así que vamos a tomar ahorita que ya terminemos y este es el resultado final amigos el resultado final de las puertas ya con todo su aceite miren nada más que elegante que bonito se ve qué les parece sin duda es un proyecto que que no es muy difícil de hacerlo así es que si quieren unas puertas elegantes también yo estoy seguro que que ustedes lo pueden hacer también así que amigos espero que les haya gustado este vídeo cualquier pregunta cualquier duda me la dejan en los comentarios y ahí les contestaré y si quieren ver algunas cositas extras de las puertas pueden ir al otro vídeo de las puertas que tengo aquí en el canal aquí en la descripción les voy a dejar el link también de ese vídeo para que puedan ver así que espero les haya gustado este vídeo amigos se despide Alex Zamora nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima